Y en Corea en el año 1987 al año 1989 más o menos, estuvieron construyendo un centro comercial en la ciudad de Seúl. Y ese centro comercial fue un gran impacto para la ciudad, de hecho era uno de los centros comerciales más grandes que había en Seúl para el momento. Y de verdad que fue algo maravilloso para todas las personas que vivían allí. El centro comercial lo inauguran en el año 90 y cinco años más tarde el centro comercial se derrumba, acabando con la vida de 508 personas y dejando herida a más de 980 personas. Eso de verdad que fue una tragedia mundial. El mundo entero se consternó con lo que estaba pasando allí en Seúl. Y el centro comercial tuvo unas fallas estructurales porque las personas que estaban haciendo el centro comercial lo iban a hacer de cuatro pisos, después ellos decidieron hacerle un piso más. Después que le agregaron ese otro piso, ellos consideraron que encima del centro comercial podrían colocar unos aires acondicionados que pesaban como 20 toneladas cada uno. Y eran un montón de aires acondicionados. Otra de las cosas que tenían que hacer, que tampoco hicieron, era que los aires acondicionados tenían que subirlos con unas grúas. Y no los subieron con unas grúas, sino que los colocaron arriba y los rodaron con unos rodillos, rodaron por el techo superior del quinto piso, rodaron los aires acondicionados. Eso cuando el aire acondicionado pasó por la viga central, hizo que la viga central se sintiera. Y en el momento no pasó nada porque cinco años después la vibración del mismo aire acondicionado fue deteriorando las bases del centro comercial. Y entonces se cae, se hunde el techo del quinto piso y los negligentes dueños del centro comercial, en vez de cerrar el centro comercial, ellos cerraron el piso. Ahí está, guará. Fueron cinco pisos que se vinieron abajo. Me imagino que todo eso estaba construido. Mira cómo quedó. Ese es el sótano del centro comercial. Un total desastre. Entonces ellos en ese último piso se hundió. Ellos habían colocado unos restaurantes, cerraron, clausuraron ese piso. Al día siguiente ellos se dieron cuenta que el cuarto piso también estaba sufriendo unas cosas y también lo clausuraron. Pero no cerraron el centro comercial. Y fueron unos peritos y analizaron lo que estaba sucediendo allí y la recomendación fue que cerraran. Pero los dueños del centro comercial sobornaron a las personas, sobornaron a la gente de la alcaldía, sobornaron a los peritos, sobornaron a un gentío. Y no cerraron el centro comercial. Y el centro comercial se escuchó la primera explosión y se derrumbó una parte. O sea, cuando suena la segunda explosión, ¿ustedes saben en qué tiempo se derrumbó ese edificio? Estuve leyendo anoche en 26 segundos. O sea, no dio tiempo a nada. En 26 segundos se derrumbó todo el centro comercial, matando al instante a 508 personas y dejando herida a 980 y pico de personas más. ¿Qué les parece? Y bueno, de esto se trata algo que les quiero hablar hoy. Jesús en la Biblia nos muestra de dos simientes. Un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro que construyó su casa sobre la arena. Entonces, vamos a leer Mateo 7, 24. Para los que anotan, Mateo 7, 24. Y dice el Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos poner este tiempo delante de Ti, Padre amado, Espíritu Santo. Sé Tú, Señor, trayendo discernimiento a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y dice Mateo 7, 24. Y dice Mateo 7, 24. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Todo lo contrario. Entonces, aquí podemos ver dos personas, dos creyentes que construyeron su casa, uno sobre la roca y el otro sobre la arena. Eran dos personas que sabían, que estaban entendidas. Porque el Señor Jesús viene hablándonos más atrás. En el capítulo 5, Él da un sermón, el sermón del monte. Y viene hablando de muchas cosas, de cómo debe comportarse, cómo debe ser un cristiano en su vida. Habla de las bienaventuranzas, de la sal de la tierra, de cómo orar al Señor, nos enseña el Padre nuestro. Y entre muchas cosas que nos enseña, el no juzgar, el fruto y todas aquellas cosas que nos enseña, el Señor nos enseña y termina con esta palabra y dice, y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, no es nada más escuchar las palabras, también tenemos que hacerlas. Porque Él dice, y cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, después dice, le compararé a un hombre prudente. Y eso es lo primero que quiero hablarles de esta palabra. De hecho, la palabra se llama, perdón, no les había dicho, construyendo mi casa sobre la roca. Para los que anotan. Y dice, y cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y eso es lo primero que quiero hablarles hoy. Necesitamos ser prudentes. ¿Y qué es un hombre prudente? ¿Quién me puede decir que es un hombre prudente? ¿Cómo? Es una persona que piensa antes de hablar. ¿Otra persona que me quiera decir algo sobre prudente? ¿Cómo? Es prevenido, es prevenido. Una persona prudente es prevenida. ¿Otra cosa? No se vuelva loco, no se paren todo al mismo tiempo. Obediente, es una persona obediente, claro que sí. Una persona planificada, también es verdad. Entonces lo que yo pude... ¿Cómo? Es una persona temerosa. Entonces, ¿qué necesitamos saber de una persona prudente? Yo estuve buscando los significados de prudencia o prudente. Y dice, cuidadoso al hablar, tardo para hablar y atento siempre a oír. Es una persona prudente. Se tarda al hablar y está atento a lo que le están diciendo a los demás. Es sabio, distingue entre lo bueno y lo malo. Una persona prudente es sabia. Tiene sentido común, no hace las cosas por hacerla. Es prevenido, es prevenido. Pero entonces, yo tuve... También estuve leyendo muchísimo. Eso fue lo que me dijo un diccionario en Google. Eso fue lo que me dijo una persona prudente, no está mal. Pero yo me puse a investigar qué dice Jesús sobre una persona prudente. Y él habla, ¿no? Y nos dice, ya se lo leí, cualquiera persona que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa persona prudente construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué pude encontrar yo que Jesús nos dijo en tantas cosas que dijo? ¿Qué cualidades encontró Jesús sobre una persona prudente? Todo lo que viene hablando Mateo 5 en el Sermón del Monte viene hablando de cómo es una persona prudente. Y lo primero es que esa persona no juzga. Esa es una persona que no juzga. Una persona prudente no debe juzgar. Y vamos a Mateo 7.1.2. Mateo 7.1.2. Y vamos a leerlo. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con medida con que medís o serás medido. O sea, no debemos juzgar para no ser juzgados. No debemos criticar. Hace unas semanas a mí me pasó algo de verdad que me da mucha vergüenza hasta contarlo, pero lo voy a decir. Yo fui a hacer un presupuesto a una casa y esa persona fue. Cuando llego a la casa de esa persona, esa persona abre la puerta del edificio y yo entro. Y cuando la veo, ya inmediatamente me dice un juicio de esa persona en mi cabeza. ¡Wow! Y pensé lo que era, lo que no era. Y vi a esa persona y yo, perro. Y me imaginé un pocotón de cosas. Cuando esa persona entro a su apartamento y abre la puerta a su apartamento, era totalmente lo contrario que yo había pensado. Ya yo la había juzgado. Yo cuando salí de esa casa, después que hice, medí lo que iba a medir, llegué, me senté en el carro, le pedí perdón al señor y dije, señor, juzgué. Una vez uno de los muchachos que trabajaba aquí conmigo en el sonido, Jean Carlos, cuando el sonido estaba allá, él viene saliendo de su casa, el macro, él es un morenito, y él viene en su moto, y él sale de su casa y pasa por la parada, y cuando pasa la parada, ¿se acuerda que se le quedó algo? Dio la vuelta a la moto y se regresó. ¿Usted qué cree que pasó en la parada? Esa parada quedó pelada. Ahí no quedó nadie. Ahí todo el mundo salió corriendo. Él dice que le dio pena. Que le dio pena con él mismo. ¿Qué? Lo juzgaron. Esa persona que estaban ahí lo juzgaron. Ese muchacho venía acá a trabajar en la iglesia. Imagínese usted. Y ahí todo el mundo pensó, nada. Ese muchacho nos robó a toditos. Entonces, esa es una de las primeras cosas, de las cualidades que podemos ver de una persona prudente. No juzga. Y nos lo dice nuestro señor Jesús. Otra de las cualidades que debemos ver de una persona prudente o cuando nosotros queremos ser esa persona prudente. Otra de las cualidades que debemos tener es que debemos orar. Dígale al que está a su lado. Debes orar. Ora. El señor está esperando que tú ores. Entonces, búsquese Mateo 7, 8. Mateo 7, 8. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Hermano, esa persona que estaba construyendo su casa sobre la roca, prudente, esa persona oró antes de construir la casa. Y por eso es que el señor lo llama prudente. Porque esa persona estaba pidiéndole al señor que lo ayudara, que lo guiara a construir su casa en oración. Y dice, todo, y esa persona dice, porque todo aquel que pide recibe. Y esa persona pidió y recibió y buscó y encontró y el señor le abrió puertas para construir. A veces uno hace un negocio, compra un carro, compra una casa, decide hacer algo en su casa y muchas veces uno no ora, no le pide nada al señor, no lo busca. Y si usted no busca al señor en oración, no le pide, ¿cómo el señor va a saber lo que usted quiere hacer? De repente el señor lo sabe, pero está esperando que usted le pida, que usted le diga, señor, sé tú en mi casa, en mi vida, sé tú señor. Y el señor va a abrir puertas, eso lo he podido yo experimentar en mi vida. Cuando yo quiero hacer algo y yo le pido al señor, el señor abre las puertas, pero así, rapidito. Pero cuando yo no oro y no le pido nada al señor, perro, qué difícil. Qué difícil se pone la situación. Muchas veces esas cosas no se dan, pero ¿por qué? Porque lo hacemos en nuestra propia fuerza, lo hacemos en nuestra propia coscupiscencia. Y eso está mal. Nosotros, para poder ser prudentes, necesitamos orar. Y otra cualidad que puedo ver al ser prudente es que podemos dar frutos. La persona que es prudente da fruto. Dígale a su lado, al que está a su lado. Yo quiero dar frutos entonces, váyase ahora a Mateo 7.20 y lea allí, así que, por su fruto, lo conoceréis. Y esa persona que da fruto, usted lo va a conocer y usted va a ir a perro, este fue este pana, porque esto yo lo conozco. Y si nos vamos a Juan 15.5, buscamos ahí en Juan 15.5, ya se los voy a leer. Y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. hermano, si usted para poder llevar fruto, usted tiene que estar conectado a la vid, la vid es Jesús. Y por eso es que Jesús nos dice que todo el que lleva fruto es una persona prudente, porque está conectado a él. Esa persona está conectada a Jesús. Entonces podemos ver de las muchas cualidades que el Señor nos viene hablando en Mateo, solamente saqué tres para no hacerlo tan largo, podemos ver que la persona prudente, o si quiero ser prudente, no debo juzgar, debo orar y así podré dar fruto. Y ahora vamos a la segunda cosa que yo pude ver acá y es que y está en Mateo 7, 24. Vamos otra vez a Mateo 7, 24. 7, 24. Y ya sabemos que el Señor viene diciendo cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Necesitamos edificar nuestra casa sobre la roca. Ese es el segundo punto. Necesitamos edificar nuestra casa. ¿Qué hace usted cuando usted va a edificar algo? Cuando usted va a edificar una casa, cuando usted va a edificar, usted va a hacer una reparación en su casa, una cocina, un clóset, va a hacer un cuarto nuevo. ¿Qué es lo primero que usted hace? No los escucho. Busca presupuesto. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Planifica. ¿Cómo? Las bases, los cimientos, también está bueno. La compra de materiales, dice por aquí otro. ¿Ah? Latino Company, esa es mi empresa. Pero yo les tengo una sorpresa o les tengo otra respuesta. Lo primero que usted hace antes de construir algo, su casa o lo que sea, usted busca un diseñador, en este caso un arquitecto. Millán, vente. Y él es Millán, arquitecto, guitarrista, bioanalista, no, mentira. Está soltero, muchachas, está soltero. Está soltero. No te den pena, papi. Mira, yo busqué un arquitecto. Nosotros cuando estábamos haciendo esto, el pastor nos mandó fotos, nos mandó cosas, yo, yo, Nadia, quiero hacer esto, tal, 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 tal. Yo y Nadia recibimos las fotos, las cosas. Lo primero que hicimos fue buscar un arquitecto. Vamos a buscar un diseñador que nos ayude a diseñar todo esto que diseñamos. ¿Y qué es lo primero que se hace? Cuando tú vas a edificar una casa, vas a construir una casa. Bueno, lo primero se estudia el terreno, se hace un estudio al terreno para ver todo lo que puede influenciar al construir la casa para tomar la decisión para lo que van a hacer las fundaciones, pero primero se estudia el terreno. Muy bien. Usted primero estudia el terreno y cuál es ese terreno, el corazón y después hace las fundaciones, las bases, gracias a mi negro. Después hace las fundaciones, las bases, pero lo primero es buscar el terreno. Después que usted tenga el terreno, ¿qué es lo segundo que tiene que buscar? Los materiales. ¿Con qué materiales voy a construir? Y usted tiene que construir con el material más resistente, el más fuerte, no vaya a ser lo que hizo esta gente con el centro comercial, que como que buscaron lo más barato, lo más económico y de paso le montaron más peso del que debía. Usted tiene que buscar el mejor material y yo le tengo el mejor material para la construcción de esa casa, las mejores bases. ¿Ustedes saben cuáles son esas bases? O esa base es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mejor base. déle fuerte ese aplauso al Señor. Y el Señor ya diseñó, Dios ya diseñó eso para tu vida, ya eso está diseñado y de paso nos dejó un manual porque se me olvidó preguntarle a Millán, otra de las cosas que se hace es un diseño, se hace el diseño y el Señor nos dejó el manual, aquí está. Aquí está para que usted haga el diseño perfecto de su casa. Usted con este manual va a construir la mejor casa que pueda construir cualquier constructor humano. Este es el mejor diseño, estos son los mejores planos, esto que nos dejó nuestro Señor. Otra cosa que podemos hacer para que para que nuestro Señor para traer esos materiales, ¿cómo los compro? ¿Cómo compra usted esos materiales? Esos materiales espirituales en intimidad. usted busca al Señor en intimidad y el Señor va a venir a usted y usted tiene ahí al Señor en intimidad y ahí usted va a ir formando esa casa, va a ir asentando esos cimientos en intimidad con el Señor Jesucristo. Usted va a estar allí rogándole al Señor y aquí dice en Mateo 6, ya lo voy a decir, Mateo 6, 6, Mateo 6, más tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que esté en los secretos y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en lo público. Hermano, usted cuando busque ese material y lo pone allí, su casa va a ser hermosa y todo el mundo la va a ver, va a ser recompensado en público. Esa casa va a ser espectacular va a ser hermosa su casa ¿por qué? Porque usted está cimentando su casa sobre la roca. Otra cosa, otro material que usted puede tener para construir esa casa es el corazón, un corazón dispuesto, un corazón limpio, un corazón puro. en Proverbios 4 23 dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, sacar esas raíces de amargura, sacar eso que nos ha molestado toda la vida, sáquelo. Yo le voy a decir algo, yo haciendo esta palabra me di cuenta de algo que había en mi corazón muy adentro pero que yo ni siquiera sabía que estaba, yo ni siquiera ni me pasaba por aquí que estaba y es que cuando yo tenía desde muy pequeño mi hermano le compran una moto y mi hermano andaba con su moto para arriba y para abajo que tiene 5 años yo tenía 4 una moto de gasolina no una moto cualquiera se la trajeron de Colombia y yo esa moto la vine a tocar o a montarme para manejarla yo cuando tenía 9 años mi papá me medio explicó ahí dale aquí dale allá pensando que yo era igual que mi hermano no sé que yo iba a ser más experto ayudándole a la moto resulta que no cuando yo me monto en esa moto le doy y esa moto iba a arrancar y mi papá metió la mano y me agarró y no salí volando gracias a Dios y me dijo algo que yo hasta estos días lo entendí me dijo loco chacho el carrizo loco y mi mamá me dijo loco y mi hermano me dijo loco y en mi casa me decían loco y yo no sabía que eso había marcado mi vida hasta en estos días yo no sabía que mi papá y mi mamá y mi propio hermano nosotros siempre fuimos 4 con esas palabras marcaron mi vida hasta no sé qué hasta que llegué aquí construí mi casa sobre la roca y todavía sigo quitando esos viejos escombros esas viejas bases esas bases arenosas de mi vida de esa antigua casa entonces hermano usted tiene que limpiar su corazón esa es otra cosa que usted tiene que hacer para poder solidificar las bases de su casa es limpiar su corazón otra de las cosas que podemos ver cuando usted va a construir su casa es que usted va a recibir promesas usted va a intimar con el Señor usted va a limpiar su corazón y usted va a recibir promesas usted recibirá promesas de parte del Señor yo me acuerdo que yo una vez estaba aquí con mi familia empezandito empezando acá en la iglesia nosotros ya tenemos 11 años acá y estábamos apenas empezando y una líder aquí a Leida predicó una palabra como esto lo puso bellísimo y predicó una palabra que decía yo y mi casa serviremos a Jehová eso fue una palabra espectacular y nadie y nadie y yo tomamos esa palabra y nos apoderamos de esa promesa y dijimos esto es para nosotros el Señor nos está hablando y nos apoderamos de esa promesa y empezamos sin saber vamos a servirle al Señor pero no sabíamos ni siquiera nos imaginábamos de que íbamos a estar acá hoy en día yo acá predicando mis hijos uno en el teclado el otro en la guitarra Paola canta Nadia canta nunca yo en la consola nunca nos imaginamos que íbamos a servirle al Señor de la manera en que le hemos servido pero el Señor cumplió esa promesa en nuestras vidas y hoy en día yo puedo decir que yo y mi casa le servimos a Jehová fuerte fuerte el aplauso al Señor entonces otra de las cosas que podemos ver o las tres estas tres últimas cosas es que debemos tener intimidad con el Señor debemos tener un corazón dispuesto para poder recibir las promesas que vienen de parte de Él usted tiene que hacer estas tres cosas o usted tiene que hacer estas dos cosas para poder recibir las promesas que el Señor le va a dar en su vida la tercera cosa que podemos ver está en Mateo 7.25 Mateo 7.25 y dice descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca díganle que está a su lado yo quiero fundamentarme en la roca yo quiero estar fundado en la roca que es mi Cristo Jesús entonces ya tenemos que el fundamento sólido en nuestras vidas para que nada nada de esto acontezca es tener a Cristo Jesús como nuestro fundamento Pablo lo dice en primera de Corintios 3.10 vamos a buscarlo para leerlo primera de Corintios 3.10 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica pero cada uno mire como sobre edifica el 11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo usted no puede fundamentar su vida en otra cosa que no sea Jesús usted Jesús es el fundamento por allá Pedro decía que Jesús es la piedra angular y que nosotros somos como piedras vivas nosotros tenemos que construir nuestra casa sobre Jesús que es la piedra inamovible esa casa no se moverá esa casa resistirá tempestades resistirá lluvias tormentas en el año nosotros después que recibimos esa promesa de yo y tu casa serviremos a Jehová nosotros decidimos soltarnos dejamos todo todo lo que había en nuestra vida dejamos trabajos dejamos porque donde estábamos estábamos siendo contaminados contaminados con cosas pero demoníacas habían altares habían donde trabajábamos habían altares habían cosas habían culto a Satanás porque eso no se no se le puede llamar de otra manera y nosotros decidimos salir de allí y tomamos esa palabra y dijimos yo y mi casa serviremos al Señor nosotros le vamos a servir a otro Dios y salimos de allí y nos fuimos a nuestra casa en Palo Negro y de verdad que fueron fue un año muy difícil ¿a quién le fue bien en el año 2016? ¿quién me puede decir que le fue bien? yo creo que a nadie ese fue uno de los peores años en la historia de este país donde hubo mucha escasez hubo erro fue terrible fue horrorosa ese año nosotros pasamos hambre yo creo que yo perdí más de 20 kilos mis hijos mi esposa por ahí hay fotos esto ya le enseñaba una a Daniel Garce que parecía un espantapájaro y de verdad que fue algo tormentoso ese año eso eran lluvias eso eran tempestades eso eran tornados que golpearon nuestra casa nuestra vida pero la casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca usted sabe algo estos últimos dos años de pandemia es donde más han habido divorcios separaciones porque personas que vivían juntas realmente no estaban juntas la mujer se iba para el trabajo en la mañana el hombre se iba para su trabajo en la mañana llegaban en la noche en la tardecita un besito y se acostaban a dormir y al día siguiente cada quien con su vida pero cuando les tocó meterse en una casa 24 horas por 24 horas por 7 días a la semana esa gente empezó a tener problemas ¿por qué? porque muchas de esas personas no estaban edificados en la roca muchas de esas personas no tenían a Cristo Jesús como su fundación gloria a Dios porque nosotros si lo tuvimos porque es que la pasamos mal la pasamos muy pero muy mal hermano otro ya otros fundamentos bueno vamos a hablar del otro del otro hombre el hombre insensato ese hombre que edificó su casa sobre la arena Jesús al principio habla y cualquiera pues que oye estas palabras y las hace le compararé con un hombre prudente ¿qué quiere decir esto? que la otra persona también escuchó la palabra pero no la puso en práctica y quedó como un hombre insensato usted sabe otra parte de la Biblia donde habla de un hombre insensato o de personas insensatas cuando las vírgenes también fueron insensatas ¿sabe por qué? porque las consiguieron durmiendo y con la lámpara vacía sin aceite o sea no tenían intimidad con el Señor una persona insensata es una persona que se duerme que no tiene intimidad con el Señor que no lo busca que no le pregunta que no le ora eso es una persona insensata y por eso es que Jesús habla aquí de estas dos personas no cree usted que Jesús aquí está hablando de un converso y un inconverso no está hablando de dos personas convertidas pero una se está yendo por un barranco y el otro está edificando su casa sobre la roca no sé qué tiempo llevo ya voy bien ok entonces hermano usted tiene que edificar su casa sobre la roca usted no puede edificar su casa sobre la arena nunca lo va a poder hacer esa casa va a tener bases que no son firmes y aquí dice en Mateo 26 7 26 27 vamos a buscarlo para leerlo Mateo 7 26 y 27 Mateo 7 26 dice dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé con un hombre insensato o sea si usted se lee todo Mateo 5 del 5 el 6 y el 7 se lee esos 3 capítulos el sermón del monte usted va a ver todo lo que nuestro señor jesucristo venía hablando allí todos los los tips que nuestro señor nos da para nuestro diario vivir para cómo para cómo unirnos a él yo estuve leyendo y dicen que ese sermón une lo que era el antiguo testamento con el nuevo testamento es como un engranaje que hay allí el señor lo que el señor jesús nos explica allí es como un cristiano debe comportarse y como un cristiano no debe comportarse eso es un manual ese 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 sermón entonces dice y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu yo estuve investigando que era ímpetu ímpetu es cuando usted da algo con mucha fuerza con gran fuerza y usted sabe que es ese ímpetu ese ímpetu es el enemigo el enemigo que viene a golpear esa casa pero por qué y le da con ímpetu con fuerza boom por qué porque esa casa no está cimentada sobre la roca ahí no está Jesús ese hombre rapidito viene el diablo y pácata y le da y lo tumba y usted a veces ve que hay personas que se caen y usted dice bueno y qué pasó esa casa estaba edificada sobre la arena usted tiene que edificar su casa sobre la roca para que no venga el enemigo a darle con ímpetu porque dice más abajo con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina hermano la ruina será inmensa usted será despojado de todo lo que usted tenía o de todo lo que usted tenga cuando nosotros nos inventamos nuestra casa sobre la roca nosotros nuestra vida entera se convierte en un desastre mucho más cuando somos cristianos está hablando de dos personas cristianas imagínese usted usted siendo cristiano viniendo aquí a la iglesia levanta las manos a mí me pasó yo lo hice yo fui insensato yo mis primeros años que yo estuve aquí mi primer año mi segundo año tampoco fue mucho pero fueron primer año segundo año que yo estuve acá en la iglesia yo venía acá me sentaba allí levantaba mis manos adoraba al Señor escuchaba mi palabra qué fino esto era como un club social vamos para el club social de los domingos qué fino vente mi amor vámonos para allá para el club social los niños en kits yo me sentaba allá con nadie levantábamos las manos finos chévere y estando allí salía me montaba en mi carro y rapidito me mandaban un mensaje de los primos primo ¿dónde estás metido? vente que aquí tenemos una parrilla vámonos para la parrilla papá pácata destapaba mi cervecita véngase sacaba mi cigarrito véngase insensato estaba siendo insensato era algo horroroso no se vaya a reír con esto que le voy a decir usted sabe cómo me decían eran unos malvados esos primos míos ¿sabe cómo me decían? ahí viene el pastor gozón así se burlaban hermano era una burla y era ¿por qué? porque yo fui una persona insensata no estaba edificando mi casa sobre la roca estuve a punto de que viniera el diablo y le diera con ímpetu lo que pasa es que el señor tenía algo preparado para nosotros que ni nosotros mismos sabíamos usted sabe algo nunca dejamos de asistir acá con todas nuestras fallas con todas nuestras falencias con toda nuestra con la pata quebrada con lo que nunca dejamos de venir para acá ¿por qué? porque el señor nos llamaba yo no sé ni por qué nunca dejé de venir porque de verdad no estaba ni medianamente convertido mi vida era un desastre pero hubo palabras me acuerdo una vez la pastora María Fé creo que fue la primera palabra que nosotros escuchamos palabras fuertes la pastora María Fé predicó saca la basura de tu casa esa noche yo dormí en el patio no se ría ella predicó saca la basura de tu casa y nosotros también agarramos esa palabra ella predicaba sobre el diciembre el niño Jesús los niños tal tal y yo me acuerdo que Nicole tenía ocho años Paola tenía cinco y Pierre tenía cuatro y Paola venía hablándome del carro y papi porque tú sabes que el niño Jesús él me va a traer va a venir con un trineo y va a volar y va a caer y los juguetes y la broma y yo venía saca la basura de tu casa ay señor como le digo como le digo yo a esta muchacha que eso y llegué y se la solta y le dije pá cata mira vale sabes como es la cosa el niño Jesús no es chiste eso es mentira y tú sabes que me dijo Paola papi y tú me mentiste durante todo este tiempo o sea que el hada de los dientes tampoco es chiste y yo no y el ratón Pérez menos el único ratón soy yo que te venía diciendo mentira entonces eso yo me acuerdo que ese diciembre yo le di regalos a mis hijos pero no se los di el 24 de diciembre se los di el 23 les expliqué como era todo como de hecho ese diciembre fue el último diciembre que yo monté arbolito ellos se acuerdan porque el señor venía hablando ellos se acuerdan porque yo estaba papá las luces se apagaron y cuando fue enchufar las luces eso explotó las luces explotaron y tú me quedé de broma no me electrocuté entonces dije wow tengo que sacar esta basura de la casa y eso fue el último diciembre que yo puse arbolito después lo regalé después me dijeron que bueno que fue un error haberlo regalado porque estaba maldiciendo a otra persona pero bueno ya lo había hecho ya lo había ya lo había regalado entonces ese diciembre usted sabe cuáles fueron los regalos que yo le di a mis hijos sin saber Nicole tenía 8 años y tiene 19 le regalé un teclado a Nicole a Pierre le regalé una batería y a Paola le regalé una guitarra y miren quiénes son mis hijos hoy en día gracias gracias a una palabra gracias a una palabra que fue recibida y fue atesorada en mi corazón por eso es que es muy importante es muy importante que usted atesore limpie su corazón lo guarde para que usted cada palabra que usted reciba la pueda atesorar en su corazón entonces entonces ahora quiero quiero invitar a mi familia a que suba acá y que les cante una canción a que les cante una canción una canción no se vayan a dormir mentira no lo vamos a arrullar y quiero que usted usted vino con su familia alguien vino con familiares quiero que usted se acerque ahí a su familia se reúna ahí a su familia ahí paradito donde está no se vaya a venir para acá si quiere se para si quiere se queda sentado reúnase con su familia reúnase ahí con su familia si usted no vino con su familia vino con sus amigos también puede hacerlo usted no está solo ninguno de ustedes está solo siempre Jesús va a estar con ustedes siempre va a caminar con ustedes y si y si él si su presencia no está en mi vida si su presencia no está en mi caminar yo no quiero ir sin él yo no voy sin Jesús yo quiero que Jesús me acompañe todos los días de mi vida y anhelo lo anhelo en mi corazón su venida para irme con él al cielo en esas bodas en esas bodas celestiales entonces cante esta canción estás ahí con tu familia yo quiero que puedas pensar en que en esta mañana tú decides junto a tu familia servirle al Señor amén servir al Señor y también decides ir donde él te lleve que tú anheles que Dios pueda guiarte en todo tiempo amén cuantos quieren ser guiados por Dios amén te invito a que oigas esta canción cántaselo con fuerza donde sé que te voy a encontrar quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va si tu presencia no está conmigo Señor yo no voy a ningún lugar yo no quiero ir a ninguna parte no quiero llegar no quiero llegar pero contigo no voy a llegar si tu presencia conmigo no va si tu presencia conmigo no está Señor no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar gracias Señor vamos dile si tu presencia no va conmigo Señor yo no voy no quiero llegar a ningún lugar solo quiero que seas tu Señor el Señor de mi vida vamos en familia abraza a tu familia y dile si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar cantaselo cantaselo duro abraza a tu familia edificale la roca no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar y no me voy hasta que suceda no me quiero ir Señor hasta que pase tu gloria inunda en mi interior vamos a decirlo de nuevo y no me voy dígaselo con fuerza hasta que suceda hasta que tu gloria inunda en mi interior si tu presencia si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar hermanos ahí donde está con su familia háganle una promesa al Señor y dígale Señor yo sin ti no quiero caminar Señor porque yo sé que sin ti no voy a llegar a ningún lado Padre sé tu esa piedra angular en mi vida Señor sé tu esa base Señor moral de mi vida Señor sin ti no voy a poder llegar a ningún lado Padre sin ti no voy a poder hacer nada Señor sé tu el dueño de mi corazón el dueño de mi vida el dueño de mi casa Señor sé tu Padre en el nombre poderoso de Jesús acompáñame todos los días Señor de mi vida hasta que yo parta contigo o tu vengas como quiera que sea Señor yo quiero entregarte mi vida y la vida de mi familia para que tu puedas gobernarla Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bríndale un fuerte aplauso al Señor si tu presencia de nuestro Señor